Bienvenidos todos ustedes, amigos, hermanos, a todos los niños, jóvenes, ancianos, a los matrimonios, a las parejas, a esa congregación en la casa, a los que están reunidos en el hogar, bienvenido al discipulado. Es la lección número 9 que tenemos hoy para todos ustedes. Nos sentimos contentos de que ustedes estén ahí con nosotros, ustedes con nosotros y nosotros con ustedes, en el nombre del Señor, en esta bendición del discipulado. Tengan lápiz y papel o cuaderno en la mano para que vayan apuntando, vayan anotando todo lo que Dios nos va a dar hoy. Y aquellos que quieran hacer su comentario en Luz TV 7 por YouTube, oiga, Luz TV 7, lo busquen en YouTube y ahí usted va a ver todo lo que tenemos acá en el nombre del Señor, en vivo y en directo. Y otra cosa, usted puede comentar sobre el programa El Discipulado. Tengo a mi lado a mi esposa para todos ustedes y ella le va a saludar en el nombre del Señor. Adelante, Marlene. Dios bendiga a todos los discípulos en este día. Como están discipulándose, ahora son unos discípulos. ¿Discípulos de quién? De Cristo. Discípulos del Señor. Dios me los bendiga, Dios los guarde. Y muy atento a qué es lo que vamos a aprender en el día de hoy. Papel y lápiz en mano para que no se olvide nada. Dios me los bendiga. Porque dice la Escritura, lo que está escrito, escrito está. Si usted escribe y todos escribimos, no se nos van a olvidar las cosas y lo podemos repasar en otro momento. Bueno, tenemos hoy un invitado desde San Fernando de Apure. Ahí el estado Apure, pues desde Apure, alabados a Dios Venezuela. Tenemos al pastor Argeni Gallardo, en el nombre del Señor de la misión número uno de la obra evangélica Luz del Mundo. Él está con nosotros. Él va a estar con nosotros en este programa El Disipulado. Él les va a saludar a todos ustedes. Adelante, hermano Argeni. Bienvenido. Pastor Emilio Pérez, nuestro director nacional y nuestra hermana Marlene. Buenas tardes para ustedes y toda nuestra tele audiencia desde San Fernando de Apure, Venezuela. Les saluda el pastor Argenis Gallardo. Gracias, hermano. Gracias. Que el Señor te bendiga. En breve estará con nosotros otra vez nuestro hermano Argeni Gallardo. Que Dios lo bendiga en el nombre del Señor. Ahora nos vamos a la lectura de la palabra en el libro de los hechos. Dios, búsquese libro de los hechos. Abra la Biblia. Abra la Biblia en el nombre del Señor Jesucristo. A lo mejor si no tiene una Biblia, usted puede en su celular descargar esa aplicación para leer la Biblia en el nombre del Señor. Pero si tiene su Biblia, ábrala en Hechos capítulo 13, verso 1 y verso 2. Dios, anote, apunte, porque es el texto que vamos a leer hoy y que se va a meditar, se va a explicar en breves palabras. Y mi esposa está conmigo acá para darle la lectura a la palabra de Dios. Adelante Marlene. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, profetas y maestro. Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio, el de Sirene, Manaham, el que se había criado junto con Herodes, el de Trarca y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Hechos 13, 1 y 2. Muchísimas gracias, Padre, por tu palabra. Y permite que esta palabra llegue a los más profundos de los corazones de todos los que nos oyen a través de la radio, en el nombre de Jesús, a través de las televisoras, a través de YouTube y a través de las redes sociales. En el nombre de Jesús y todos los que están a través de luz, 102.1 FM. Muchísimas gracias, Padre. Pon la palabra de sabiduría y gracia en los labios de tu siervo. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Bueno, tenemos entonces a nuestro invitado, a nuestro hermano Argeni Gallardo, como ya le dije, desde San Fernando de Apure, Venezuela, de estos llanos de Venezuela. Aquí tenemos a este pastor en el nombre del Señor, que él le va a dar la palabra. Tome nota, apunte lo que Dios le diga, anótelo, que será de mucha bendición para todos ustedes. Adelante, pastor, con la palabra de Dios. Bueno, pastor Emilio, donde termina de leer nuestra pastora Marlenes, en Hechos capítulo 13, ¿verdad? Dice que estaban allí, había maestros, ¿verdad? Y como nos ha enseñado el pastor Puerta en el capítulo 13 de su libro, Ministro, Ministerio de Evangelización, que discipular es enseñar lo que el Señor nos ha mandado, ¿verdad? Cuando nosotros discipulamos con amor, ¿verdad? Vemos nuestro propio ministerio reproducirse en otros hermanos, que Dios nos permite esa gran bendición. La misión de la iglesia en este tiempo, lo dice los hombres de Dios, es discipular, ¿verdad? Para que así veamos el trabajo de la obra del Señor, crecer, avanzar, reproducirse, que no sea un trabajo estático, es un trabajo que se mantiene en constante movimiento, y de esa manera estamos poniendo en práctica lo que el Señor nos dijo en Mateo capítulo 28, que es la gran comisión, pastor Emilio. Muchas gracias, pastor. Que el Señor te bendiga, que Dios te guarde. Gracias por la explicación de la palabra y permita Dios, pues, que todos los que están siendo discipulados, los que están tomando apuntes, ustedes anoten todo, porque cuando uno anota, hermano, usted que está discipulándose acá, es una bendición. Fíjese que Dios nos dejó escrita la Biblia. Si no nos fuera dejado escrito la Sagrada Escritura, estuviera nosotros perdidos, no tuvieramos un rumbo, no tuvieramos cómo dirigirnos, pero gracias a Dios por las Sagradas Escrituras. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, siempre nos hacen preguntas. Siempre nos preguntan un joven, un niño, un adolescente, una persona adulta, y nos hacen preguntas. Vamos a ver cuál es la pregunta que nos tienen para hoy. Adelante con la pregunta. Diga, pastor Emilio, una pregunta. ¿Qué es un santo? Muy bien. ¿Qué buena pregunta nos hace esta niña? Que Dios la bendiga, Dios mío. ¿Qué es un santo? ¿Usted quiere saber lo que es un santo? En breve se lo vamos a explicar. No se aparte. No apague el radio. No apague el televisor. No se salga de Luz TV 7 por YouTube. No se salga. Manténgase ahí, porque le vamos a decir que es un santo. Después de este corte, se lo diremos. Aprender cada día te permite crecer. No te pierdas. La Escuela Dominical por las Casas con el pastor Juan Flores. Cada domingo a las 11 de la mañana por Luz TV. Buenas historias. Más bendición. En las mañanas de Luz TV son de gozo. Qué bonito es compartir la palabra de Dios en Los Matutinos con el hermano Puertas y los pastores de la obra Luz del Mundo de lunes a viernes a las 10 de la mañana por Luz TV. Buenas historias. Más bendición. En los fines de semana las armonías producen emociones, los videos sensaciones. Bienvenidos a Más Que Video, un programa que llega a todos ustedes gracias a Luz TV Internacional. Disfruta del programa con la actualidad de la música cristiana, entrevistas y más de lo nuevo en Más Que Video con Génesis Reyes. Estreno cada viernes a las 7 de la noche por Luz TV. Buena música. Más bendición. Más bendición. Más bendición. Aquí estamos de nuevo en este discipulado en la lección número 9. Anote que vamos por la lección número 9 en el nombre del Señor Jesucristo. Y ahora nos vamos al artículo que nos corresponde hoy del capítulo 2 de las joyas Luz del Mundo y estamos en preguntas y respuestas de la Biblia que todo santo debe conocer. Ajá, que todo santo debe conocer. Entonces, vamos a leer el artículo número 7 que nos corresponde hoy. Adelante, Malene. ¿Quiénes son los ángeles? Son criaturas celestiales que continuamente adoran a Dios. Isaías 6, 1 y 7. El ángel del Señor defiende a los siervos del Señor. Salmos 34, 7 y Salmos 91, 11 y 12. Gracias por esa lectura. Entonces, tenemos a nuestro invitado de hoy a nuestro hermano Argenis Gallardo desde San Fernando de Apure, Venezuela. Hermano Argeni, para que nos explique quiénes son los ángeles. Vamos adelante, hermano Argeni, con esta explicación de que quiénes son los ángeles. Adelante, Pastor. Amén. Son criaturas celestiales, verdad, que continuamente están adorando a Dios. Y eso es importante que nosotros lo destaquemos, lo saquemos cada vez más a la palestra, porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le tememos y nos defiende. En el libro de Marcos, capítulo 1, tenemos un reciclo allí cuando Cristo estaba ayunando, verdad, venían ángeles y les servía cuando estuvo también en el Exemani, dice la palabra del Señor que se le presentó un ángel del Señor para fortalecerlo, de tal manera que nosotros como iglesia, como siervos del Señor, no estamos solos, siempre nos están asistiendo los ángeles de Dios. Marcos 1, 1, 3. Muchas gracias, Pastor. Ahí dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Todo aquel que teme a Dios, que le tememos al Señor, el ángel del Señor acampa alrededor. O sea, que si usted, yo, todos los que tememos a Jehová, los que hemos aceptado a Jesús como su salvador personal, el mismo Señor nos va a acompañar. ¿Cuántas veces Dios te ha librado en un accidente? ¿Cuántas veces Dios te ha librado de una persona mala que quiere hacerte daño? ¿Cuántas veces Dios te ha librado de aquel maluco, de aquel ladrón, de aquel homicida, de un accidente? Dios nos ha librado muchas veces es porque Dios nos acompaña. Así que los ángeles, pues Dios manda a sus ángeles para que nos acompañen y estén con nosotros en el nombre del Señor Jesucristo. Así como lo hicieron en la antigüedad, también lo hacen hoy en día. Lo único que usted debe y yo debemos temer al Dios del cielo. Muchísimas gracias, Manuel Algeni. Ahora nos vamos con el artículo número 8. El artículo número 8 lo tomará lectura mi esposa. Adelante, Marlene. ¿Quién es un santo? Toda persona o cosa que se dedica a Dios. Esdras 8.28 Todo hombre o toda mujer que se dedica a Dios es un santo. Efesios 1.4 Sé santo porque yo soy santo. Primera de Pedro 1.16 Santifíquese más cada día. Apocalipsis 22.11 Parte B Si un vaso se dedica a Dios, hay que respetarlo porque es santo para Dios. Daniel 5.2 al 4 y verso 23 parte A. Aquí está la respuesta para la niña que preguntó que quién es un santo. ¿Quién es un santo? Y ya le vamos a dar la parte a nuestro hermano para que dé la explicación quién es un santo. Entonces, no solamente para esta niña sino para todos aquellos que desean conocer y saber que quién es un santo. Adelante, pastor, con la explicación. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, ahí estamos con el pastor porque estamos en vivo e indirecto. Recuerde que estamos en vivo e indirecto. He de estar por Zoom. Nosotros aquí desde los estudios de Luz TV internacional y a través de YouTube Luz TV 7 en el nombre del Señor. ¿Quién es un santo? Bueno, santo es aquel que se dedica para Dios. Todo lo que se dedica para Dios. Aquí donde estamos aquí, donde estamos en este momento están unas cámaras, están unas cosas, unos utensilios que se utilizan para Dios. Esto es santo y no se puede estar utilizando para otras cosas. Eso es un santo. Usted se entregó al Señor, se entregó al Señor en la campaña virtual o se entregó al Señor allá en su casa, se puso la mano en su corazón, le pidió perdón al Señor, se dedicó para Dios y a usted es santo, no tiene que tener comunión con las tinieblas, no puede tener comunión con las cosas de este mundo. ¿Por qué? Porque usted se ha santificado en el nombre del Señor para Dios, se ha santificado para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por cuanto usted se santificó para Dios, entonces usted es santo, santo santo no es aquel que lo cargan guindando o aquel que tienen que cargarlo, no, alabado sea Dios, santo es aquel que se santifica para el Dios del cielo, para aquel que está arriba en la eternidad, usted está santificado para el Señor y por cuanto usted se santifica para Dios, entonces usted es santo y como es santo para Dios usted y yo nos apartamos del mundo, ya no hacemos cosas del mundo, si aquel era borracho ya no es borracho, si aquel era un drogadicto ya no es drogadicto, si aquella persona era una persona mala, le gustaba pegarle mucho a su esposa, maltratarla, ya no la puede maltratar, porque usted es una persona santa para el Señor en el nombre de Jesús, así que no puede, no puede usted hacer cosas de este mundo, entonces ¿qué es lo que pasa? Marlene, ¿qué es un santo Marlene? Toda persona o cosa que se dedica a Dios es santo, quiere decir que ese micrófono es santo, ¿por qué? porque está dedicado para el Señor, para las cosas del Dios, y la que lo está hablando es una santa, y es una santa porque así como están los santos los hombres y las mujeres santas, la santa Marlene, porque se santificó para el Señor, y aquí tenemos unos santos que están en las cámaras, que están allá en la, bendito sea el Señor, y ahí por cuanto ellos están, ellos son santos para Dios, que el Señor me les bendiga y que Dios me les guarde, santo no es aquel que tienen que estarlo cargando, llevándolo por allá en peso, no, 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 eso son cosas hechas por manos de hombres, que tienen, que no tienen vida, tienen ojos y no ven, tienen manos y no palpan, y que tienen otra dedicación, y tienen otra dedicación, entonces, mis amados hermanos, y a todos los que están ahí, santo es toda cosa que se dedica para el Señor, que Dios me les bendiga, seguimos ahora acá con el próximo artículo, el artículo 9, Malene, para que entonces lo leamos, adelante Malene. ¿Qué es la iglesia? La iglesia es el cuerpo de Cristo, Efesios 5, 23, es el conjunto de personas que han sido salvas por Cristo, Hechos 2, 44, 47, las iglesias están formadas por dos o más creyentes que se reúnen para adorar a Dios en cualquier lugar bajo la autoridad de su pastor, Hechos 11, 22, y Romanos 16, 5. Muchas gracias Malene, seguimos ahora con nuestro invitado, nuestro hermano Argeni Gallardo, para que nos explique qué es la iglesia, adelante Pastor Argeni. Sí señor, Pastor Emilio, entonces la iglesia es el cuerpo de Cristo, quiere decir que el cuerpo está todo el tiempo en movimiento, somos un órgano vivo, verdad, que se mueve por diferentes partes llevando el poderoso evangelio de nuestro señor y salvador Jesucristo, entonces esa es la iglesia y nuestra cabeza pues es nuestro señor Jesucristo, por eso es que no estamos solos, por eso es que la cabeza de verdad es la que manda el cuerpo y nosotros somos ese cuerpo integrado allí, bien conformado, bien hecho por la mano de nuestro Dios y para la gloria de nuestro Dios, entonces esa es la iglesia de mis amigos y amigas, hermanos y hermanas que están llevando a punto de allí, es el cuerpo de Cristo, no es cualquier cosa, no señor, somos ese cuerpo de Cristo como tal, lavado por la misma sangre de nuestro señor Jesucristo. Gracias pastor, que Dios te bendiga, así como el cuerpo tiene manos, tiene brazos, tiene pies, tiene oídos, tiene ojos, tiene nariz, tiene boca, así es la iglesia de Cristo, ¿verdad Malene? Claro que sí, estamos conformados por un conjunto de personas y cada miembro tiene su ubicación, no todos oran, no todos cantan, no todos ayunan, no todos vigilan, pero cada quien tiene un don de parte de Dios y es lo que hace que ese miembro sea activo. Amén, así es, todos tenemos una actividad en el cuerpo de Cristo, muchísimas gracias Ergeni, ahora seguimos con el artículo 9 que ya viene siendo el final de la lectura artículo 10 perdón, viene el final de esta lectura de los artículos por el día de hoy, no se lo pierda, estamos en la lección número 9, Malene con el artículo 10 para que lo lea por favor. ¿Qué es el bautismo en las aguas? Bautizar significa sumergir, hundir dentro del agua, Juan el Bautista bautizaba en las aguas del río Jordán, Hechos 11, 16 y Mateo 3, 4 al 6, el bautismo no salva a nadie, pero es un paso de obediencia, Jesús también fue bautizado, Mateo 3, 13, 17, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Amén, Pastor Gallardo para que nos explique qué es el bautismo en las aguas, adelante Pastor. Sí señor, como lo acaba de decir nuestra hermana Marlene, también, como lo terminé de decir nuestra hermana Marlene, el bautismo es un paso de obediencia, pero muy importante, un paso básico, muy importante, muy fundamental en la vida de todo creyente y forma parte del discipulado y toda persona que es una nueva criatura que ya se ha sido en los promes del Señor, debe anhelarlo, debe amar el bautismo, debe prepararse para ese bautismo porque el bautismo también significa muerte, morimos para el mundo y vivimos para nuestro Señor y Salvador Jesucristo de tal manera que aunque no salva, pero es un paso de obediencia muy importante que debemos de hacerlo, que debemos practicarlo y bueno, como dije hace un momento Pastor Emilio, hay que tomarlo muy en serio porque hay personas que dicen que el que estaba en la cruz no fue bautizado, pero él no tuvo tiempo para eso, era muy breve el tiempo, pero los que tenemos tiempo de tener una preparatoria o de prepararnos, bajamos a tomar las clases de discipulado, bajamos a tomar las clases de la joya del mundo y entonces nos preparamos para ese bautismo que es algo muy calidad, muy bueno. Ese es mi consejo para todos los que están recibiendo a través de estas cámaras, este discipulado bíblico, muy bueno, discipulado bíblico verdadero para la gloria de nuestro Dios. Bueno, para mí el Pastor Argenio Gallardo fue un placer compartir con el Pastor Emilio, con la Pastora Marlene y con todos los televidentes acá en estas clases que hemos estado impartiendo a través de estos medios tan importantes como son las clases de discipulado. Que Dios me los bendiga y que Dios los guarde. Les saludó, les bendigo el Pastor Argenio Gallardo. Amén. Muchísimas gracias, Pastor, por haber compartido con nosotros hoy en este discipulado en la lección número 9. Que el Señor le bendiga. Ustedes están tomando apuntos, verdad? Ustedes están anotando todas las cosas. Recuerde que usted se está discipulando para luego recibir el curso de obrero, luego recibir el curso de misionero y luego bajar a las aguas. Bajar a las aguas en el nombre del Señor y cumplir con ese paso de obediencia. Bueno, ahora vamos a ver si tenemos por ahí algún comentario. Siempre la gente comenta y nos dice estamos desde este lugar, estamos en tal sitio, estamos bueno aquí, les saludamos y de antemano saludamos a todos los que están conectados a través de Radio Luz 102.1, las emisoras que están conectadas a esta bendición, las televisoras que se conectan también con esta bendición que el Señor les bendiga. Contento de saber de que ustedes están ahí al, como decía un hermano, al pie del cañón, al pie del cañón. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, verdaderamente el Señor es bueno. A todos los que se conectaron hoy, a todos los que están pendientes con este discipulado, no se debe perder ni un día, ni un día. Nosotros estamos aquí todos los días en el nombre del Señor dándole esta palabra y permita al Señor que usted sea enseñado por Dios a través de las Escrituras. Nosotros somos solamente vasos, personas que estamos para enseñar a otros de lo que hemos aprendido, estamos tratando de enseñárselo a usted para que usted también sea muy bendecido por nuestro Padre Celestial. Bendito sea el nombre del Señor, contento de haber estado con ustedes hoy y poder compartir esta palabra, la palabra de Dios. Bueno, Marlene, el Pastor Puerta dijo, ¿cómo fue que dijo el Pastor Puerta, Marlene? Que se iba a ser invisible. Que se iba a ser invisible. Dijo, yo me voy a volver invisible. Así lo dijo, me voy a volver invisible, Marlene. Y desapareció. Y desapareció y aparecí yo con Marlene. Sí, un ángel suplantó dos ángeles. Bueno, y por cuanto a él se vuelve invisible, entonces nosotros también nos volvemos invisibles. Invisibles. Ayer, en medio de las multitudes, hoy, aquí contigo, en tu hogar, escucha el consejo de Dios. ¡Gloria a Cristo! ¡Vámonos! En Mateo, capítulo 10, versículo 14, Jesucristo le dijo a sus apóstoles, en cualquier ciudad o aldea donde no os reciban, sacudid el polvo de vuestros pies y salid de esa ciudad. No hemos quebrado, estamos disfrutando el descanso del guerrero. Mañana volverán las multitudes y serán diez veces mayores. Ninguna religión puede cambiar poder la sangre de mi Cristo. un amigo o no nada o no o no no o o no o o o